Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de las causas de los acófenos. 3. Recuerde que muchas enfermedades y afecciones se asocian con los acófenos, incluyendo pérdida del oído en caso más frecuente de acófenos persistentes. Exposición a ruidos fuertes. 4. Presencia de cerumen o un cuerpo extraño en el canal auditivo. 5. Trastorno de la articulación temporomandibular. 6. Afección auditiva. 7. Líquidos en el oído. 7. Determinados medicamentos pueden provocar estos problemas. 7. Alergias. 8. Rotura de la membrana timpánica. 9. Enfermedad de Meniere. 9. Hipertensión. 10. Presión arterial baja. 10. Lesiones en la cabeza y en el cuello. 11. Tumores. 11. Desórdenes en los vasos sanguíneos, como aneurismo o endurecimiento de las arterias. 11. Diabetes o problemas de la tiroides. 11. Los episodios pocos frecuentes de acófenos que duran solo unos minutos son bastante comunes. 11. En las personas que no padecen de ninguna enfermedad. 11. Especialmente después de haberse expuesto a ruidos ensordecedores. 12. Recuerde que su salud es lo más importante. 12. Que Dios me los bendiga. 13. No le digo adiós, sino aún hasta pronto. 13. No? 14. No? 14. No? 15. No? 16. No? 16. No? 18. No? 15. No? 14. No?